La reserva marina de Holcham Holcham, que es esta reserva marina que se encuentra en un país que se llama Belice y se encuentra entre dos callos, entre dos islas, una de ellas es el Ambergris y la otra que queda en la parte de abajo es Cowlker entre la isla de Cowlker y la isla de Ambergris, más cerquita de Ambergris de pronto Ahora voy a mostrar, mire, esta es la reserva, la famosa reserva marina de Holcham que es toda esta parte de aquí, mire acá, toda esta parte que está apuntada en la reserva parte de acá, aquí baja un poco hacia abajo, hace también esta parte de aquí esta parte de acá y parte de acá y aquí se encuentra este que es Holcham, Holcham que es toda esta reserva marina y voy a mostrar donde se encuentra Holcham antes de comenzar vamos a buscar donde queda Belice para ubicarnos donde queda Holcham bueno, este es México, este es México, este es Belice el país de Belice, todo esto aquí, este es la ciudad de San Pedro y la ciudad de San Pedro se encuentra en, bueno la ciudad es un pueblo realmente Callo Ambergris que queda aquí abajo y abajito se llama Caulquer, la isla de Caulquer acá y entre las dos se encuentra este que es la reserva de Holcham más bien pegado a Ambergris que a Caulquer pero entonces yo lo voy a manejar con Ambergris relativamente y entonces voy a buscar donde queda Belice para ubicarnos donde ya sabemos que Holcham se encuentra abajito en la parte sur de la isla o de Ambergris del Callo Ambergris, de la isla Ambergris en el país de Belice entonces vamos a buscar donde queda Belice y tomamos una foto o una foto más bien, sí de Centroamérica, Centroamérica recuerde que aquí es la parte de arriba es México esta parte amarilla es México Belice es un país que se encuentra entre México linda con México y linda con Guatemala nomás son dos países que lindan con él y linda con el resto de la parte es con el mar con el mar, con el Golfo de Honduras recuerde que el Golfo de Honduras está en el mar Caribe en el Océano Atlántico en el Océano Atlántico este es Belice y esta islita que se ve aquí chiquita esta de aquí, esta de aquí es la que llamamos Ambergris entonces esta reserva de Holcham se encuentra abajito de esta de acá y más abajito hay otro callo, otra isla que se llama Colquer pero lo que nos interesa es donde cuenta Belice en Centroamérica y donde se encuentra Belice en Centroamérica ser pegado a Guatemala linda con Guatemala y con México y esta isla de aquí que se encuentra muy pegada a la península de Yucatán que es todo esto, es la isla de Ambergris y en Ambergris abajito se encuentra la reserva de Holcham que es la que vamos a hablar ahora ahora si busquemos en un mapa de Belice y busquemos Holcham y busquemos la isla de Ambergris este ya es Belice, recuerde este es Ambergris el callo Ambergris que está en la parte superior callo Caúlcela acá y por aquí abajito se encuentra este la reserva de Holcham y toda esta parte de aquí la gran reserva la gran barrera de coral la gran barrera de coral esta parte de acá es la gran barrera de coral y también podríamos decir que esta parte también es gran barrera de coral nuevamente Belice Ambergris y debajito de Ambergris es la ciudad más importante de Ambergris de San Pedro y abajito de Ambergris se encuentra entre callo Caúlcela más bien tirando hacia Ambergris se encuentra la reserva de Holcham que la vamos a mostrar en otra foto para ubicarnos bien y comenzar a hablar de ella callo Ambergris 18 kilómetros cuadrados y se encuentra más o menos vamos a 6.4 kilómetros 6 kilómetros y medio ponganle 7 kilómetros de San Pedro de San Pedro uno coge el barco de aquí en San Pedro y baja a Holcham alrededor de 7 kilómetros y está más o menos a 60 kilómetros de Belice que es la ciudad más importante la ciudad más grande más bien porque de hablar de importante pronto van a poder ser más importantes porque es la capital pero bueno de la ciudad más grande que existe en el país de Belice dentro de estos 18 kilómetros de áreas 18 kilómetros cuadrados que hay se encuentra una recife de corales se encuentra una pradera de pastos marinos y hay unos bosques de manglares unos bosques de manglares esa reserva que es la que estamos observando nosotros en este momento es una reserva que se instauró en 1987 Holcham esa palabra Holcham la que estamos viendo nosotros aquí traduce relativamente como pequeño canal y por qué le dicen por qué se traduce pequeño canal porque realmente es eso es un pequeño canal es un canal natural que está más o menos a 9 metros de profundidad en una barrera de coral o sea es una y ese pequeño canal es una ruptura que tiene un arrecife o sea que hay un pequeño arrecife hay un arrecife que podríamos decir que en cierta forma hace parte de ese arrecife grande del segundo arrecife más grande del mundo que es el que encuentra en las cosas de Belice o que pasa por las cosas de Belice y este pequeño canal que es Holcham como estamos viendo que traduce pequeño canal es una ruptura de la barrera de arrecife que permite que las corrientes oceánicas se muevan y por lo tanto los nutrientes vayan hacia el interior del arrecife esta es una zona por esto que tiene mucho pescado tiene mucha vida marina entonces se puede hacer snorkel y buceo y se visita muy fácil es una cosa que se puede visitar muy fácil tanto de Belice como naturalmente de Ambergris o como también del Cayo Caulquer y en este mismo sector hay una cosa muy interesante también en esta misma fuera de esta reserva hay una parte muy interesante que yo llamo el callejón de los tiburones el callejón de los tiburones porque recuerde que este callejón de los tiburones donde se encuentran una serie de tiburones gatos que ahí se alimentan porque llegaban los pescadores los pescadores la gente que pescaba mejor dicho llegaba anteriormente y dejaban los depósitos ahí y entonces los tiburones se fueron acostumbrando a comerse estos desperdicios lo mismo que las rayas entonces ahí dentro de esta reserva que es la reserva marina de Holchan se encuentra esto que es el callejón de los tiburones entonces esto es la reserva de Holchan y en la parte de abajo se encuentra este que llamo yo el callejón de los tiburones ¿por qué lo llamo el callejón de los tiburones? porque recuerde que el chan significa significa tiburón esto significa raya y la otra se llama callejón entonces el callejón de los tiburones y las rayas podríamos traducirlo en una versión un poquito libre yo simplemente le digo el callejón de los tiburones y ahí se encuentra gran cantidad de estos tiburones ¿por qué? porque se alimentaban de los desperdicios que dejaban los vascos pesqueros los barcos pesqueros cuando llegaban simplemente llegaban a este sector de aquí para limpiar el pescado entonces los tiburones se vuelven acostumbrando a llegar ahí a comer y se vuelven acostumbrando a las personas y como son tiburones gato tiburones gato que son tiburones que no 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 hacen daño por decirlo de alguna manera entonces ya los tomaron como un sitio turístico entonces hace de Holchan un sitio característico muy importante no solamente por la variedad de fauna que tiene en el sentido que está dentro después hay una recife aquí y hay gran cantidad y también como estábamos diciendo esta división este pequeño canal que significa Holchan la palabra Holchan significa pequeño canal en lenguaje maya entonces hace que haya una gran cantidad de nutrientes que corren por ahí por ese sector que entran dentro adentro de la recife por decirlo de alguna manera o dentro de esta reserva ya hacen que sea gran cantidad de peces los que estén en ese sector y sumado a eso los tiburones y las rayas que estábamos diciendo en este sector de aquí ahora este Holchan fue la primera hay que recordar que Holchan fue la primera reserva que se hizo en Belice la primera reserva que se hizo en Belice fue esta y la reserva aproximadamente se supone que tiene alrededor de 160 especies de peces también tiene alrededor de 40 tipos de coral y más o menos 5 especies de espongas está en la parte sur de Cayo Ambergris que este recuerde que este es Cayo Ambergris en la parte sur de Cayo Ambergris y esta reserva es un área protegida que tiene alrededor de 18 kilómetros cuadrados y tradizuse de Holchan en Maya como pequeño canal de estos 18 kilómetros cuadrados abarcan parte una gran parte o sea una parte de la recife de coral hay una parte también de paralelas de pastos marinos y donde pastan ahí pues la parte de abajo en el agua inclusive por eso se pueden encontrar a veces manatís y el valle del tiburón y el valle del tiburón y de la raya y fue la primera reserva marina de Belice la profundidad de estas zonas aproximadamente entre 3 y 9 metros lo que le hace una forma especial para poder uno bucear y más que bucear va a ser snorkel y lo que hace un lugar ideal para personas de poca de poca experiencia pues para bucear que puedan hacer snorkel y puedan visitar este lugar maravilloso por eso de las partes interesantes de Belice está este sector que está algunas especies las más comunes en la zona estarían por ejemplo aquí también hay delfín pico corto hay delfín pico corto hay delfín manchado también hay tiburón nodriza hay manatín también y la reserva está a menos de 20 minutos de San Pedro que es la ciudad más importante en forma de San Pedro también pero sobre todo de lo que estábamos hablando nosotros de esta esta reserva marina de Holcha de Holcha significa pequeño canal y también estamos despidiendo de este del paso del paso o del callejón más exactamente de tiburones y rayas hoy desde la reserva Holcha mañana desde cualquier lugar del mundo estar cuáles que estamos en el país de Belice en el país de Belice bueno repitamos nuevamente hoy desde Belice más exactamente de Holcha mañana desde cualquier lugar del mundo apórtese bien chau chau ahora vamos a hablar un poquitico de qué hacer chau no 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 que no no nada vamos a abrir Ulié y camale, ulié y camale